Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Cecilia e Ian, el día de hoy vamos a ver cuál es el máximo común divisor de 12 y 24, para eso vamos a poner aquí el número 12 y le vamos a empezar a sacar la mitad, la tercera, la cuarta, bueno aquí vamos a ver el 12 tiene mitad, si, la mitad de 12 son 6, 6 también tiene mitad, la mitad de 6 son 3, 3 no tiene mitad pero tiene tercera y la tercera de 3 es 1, ahora todos estos números son divisores del número 12, el número 12 se puede dividir en todos estos números, pero también hay números adicionales verdad, que aquí no aparecen pero los vamos a determinar de la siguiente forma, mira vamos a multiplicar el 2 por el 2 y lo vamos a poner aquí entonces ponemos 2 por 2 son 4, ahora multiplicamos el 2 por el 3 y el resultado lo ponemos aquí y 2 por 3 son 6 y por último los vamos a multiplicar todos los números y el resultado lo ponemos aquí y ponemos 2 por 2 son 4 por 3 son 12, ahora sí ya tenemos todos los números que son divisores del número 12 lo vamos a ir poniendo aquí de una vez, el número 12 se puede dividir sobre 1 sobre el número 3, el número 4, el número 6 y por último entre el número 12 entonces el número 12 se puede dividir en todos estos números ahora vamos a trabajar con el número 24 el 24 tiene mitad y la mitad de 24 son 12 12 también tiene mitad, la mitad de 12 son 6 6 también tiene mitad, la mitad de 6 son 3 y 3 tiene tercera que es 1 ahora el número 24 se puede dividir sobre todos estos números y como te decía igual que aquí, hay otros números adicionales que aquí no se ven pero aquí los vamos a determinar multiplicamos el 2 por el 2 y lo ponemos aquí 2 por 2 son 4 ahora multiplicamos este por este y el resultado lo vamos a poner aquí 2 por 2 son 4 aunque sea el mismo número, tú como quieras ponlo para que no te vayas a perder y sigas con la secuencia ya lo multiplicaste el número de arriba por el segundo, por el tercero ahora lo vamos a multiplicar por el 4 ahora va a ser el 2 por 3 son 6 y el resultado lo vamos a poner aquí ahora vamos a multiplicar de aquí para abajo ahora multiplicamos el 2 por el 2 y lo ponemos aquí 2 por 2 son 4 ahora 2 por este 2 por 3 son 6 ahora vamos a sumar estos 2 como son iguales sumamos 2 más 2 son 4 por 3 son 12 y lo ponemos aquí ahora vamos a multiplicar estos 3 números y el resultado lo vamos a poner aquí entonces ponemos 2 por 2 son 4 por 2 son 8 ahora los vamos a multiplicar todos y el resultado lo vamos a poner aquí y ponemos 2 por 2 por 2 por 3 ¿te fijas? aquí los tenemos todos 2 por 2 4 por 2 4 por 2 8 por 3 24 y aquí tenemos el 24 ahora sí ya tenemos todos los números que son divisores del número 24 entonces tenemos el número 1 y luego tenemos el número 2 el número 3 el número 4 el número 6 aquí se repite a la vez el 6 sigue el número 8 el número 12 y por último el número 24 ahora sí ya tenemos todos los números que son divisores del número 12 y del número 24 ahora el máximo común divisor del 12 y del 24 es el número 12 y aquí lo estamos poniendo en color rojo ¿verdad? para diferenciarlo de los demás números entonces ese es su máximo común divisor de ambos números aquí a lo mejor tú dices oye el el 12 entre 12 pues si es el 12 sí porque el 12 también es divisor del número 24 y así es como nosotros determinamos nuestro máximo común divisor bueno amiguitos hasta aquí ha sido todo por el día de hoy espero que te sirvan estos videos y que te sean útiles tanto en tu casa para hacer la tarea o para hacer tus trabajos en la escuela por el día de hoy ha sido todo nos vemos para el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!